Y hoy también comienzo por Gloria Fuertes. Tengo miedo de creer que el amor es solo un poema inventado por mí, decía, porque entonces ya llevaba muchos años de topo en soledad. Y fue el aniversario de Pizarnik, 52 años desde su muerte. Esta manía de saberme, ángel, comenzaba en su poema Exilio. Ese mismo en el que nos pregunta, y quien no tiene un amor, y quien no goza entre amapolas, y quien no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas. Dijo Borges, o espero que fuera él, había en el aire que respirábamos un sentimiento parecido al amor, como si bruscamente el mar estuviera cerca. Y Eduardo Infante, que se tiene a sí mismo por filósofo. En lo finito de nuestro amor se esconde el presentimiento de lo infinito. Quedémonos un rato con el chileno Oscar Han, con un poema suyo llamado Movimiento Sísmico. Tuve un gran amor que derribó mi casa, agritó mis puentes, y me hizo perder el equilibrio. Después vinieron las réplicas amoríos de baja intensidad que ni siquiera me hicieron temblar. En cuanto al gran amor, ay, mísero de mí, todavía respira debajo de las ruinas. Es quizá, como dice Bukowski, el amor de un solitario, es lo más auténtico que puede haber. Él te ama por lección, no por compañía. Solo el amor con amor se paga, escrito en un graffiti. Amar, conservar vivo, nombrar, oh Hélène Sissou. Y esta cita de Interestelar, la película de Nolan, ¿la viste? Yo quiero volver a verla. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Y más Pizarnik. Pude haberla colocado antes, pero esto me descolocó a mí un poco. Solo el amor pudo haberme salvado, pero como siempre, yo no puedo amar, mucho menos aceptar que me amen. Algo que escribió en sus diarios, que yo aún tengo pendientes de leer. Demasiadas cosas pendientes para tan poca voluntad. Y aquí Miguel Hernández, en algo que no quiero conocer contigo o volver a conocer. Esto se llama, después del amor, no transcribo íntegro. Porque el amor no es perpetuo, en nadie, ni en mí tampoco. El odio aguarda su instante dentro del carbón más hondo. Rojo es el odio inutrido, el amor pálido y solo. Cansado de odiarte, amo, cansado de amarte, odio. Hay días que no son todo lo brillantes que una quisiera. Y Cirlot no sé si lo arregla. Coronado de amor y de amargura, yo te sigo buscando a través de las horas y las calles, tenazmente, bajo un cielo de flores y de ruinas. Según Nicolás G. Varela, esta es la paradoja de Winnicott, uno de los grandes referentes de la corriente psicoanalítica. La condición que hace posible el amor auténtico es la capacidad de permanecer solo. Ya voy finalizando, pero todavía no. Añado esto que es bellísimo de Maggie Nelson de Bruetz, porque desear olvidar cuando amaste a alguien y luego te he hecho olvidarlo, puede sentirse a veces como el sacrificio de un pájaro hermoso que escogió por pura gracia hacer de tu corazón su casa. A más leo y más conozco, más siento yo mi incapacidad de decir. Por eso este poema de Derek Walcott, El amor después del amor. Vendrá un tiempo en que con gran júbilo nos saludaremos a nuestros mismos ante nuestra propia puerta, frente a nuestro propio espejo. Y con una sonrisa agradeceremos la bienvenida del otro. Y diremos siéntate, come. Volverás a amar al extraño que fue tu yo. Ofrécele vino, obsequiale con pan. Devuélvele tu corazón a ese otro yo, al extraño que te ha amado toda la vida, al cual ignoraste por otro, que te conoce desde el fondo del alma. Coge las cartas de amor que guardas en la estantería, las fotografías, las notas desesperadas, arranca tu propia imagen del espejo, siéntate, festeja tu vida, que en parte ya me gustaría, porque así como dijo Simone May, el pasado como el amor no correspondido siempre es en tierra vivo. Te amo, y ese es el principio y el final de todo. Es Scott Fitzgerald, pero pudo haberseme ocurrido a mí.